Central Córdoba, el equipo del Chaucha, José María Bianco, ganó con dos goles de Patricio Cucci, el primero a los 23, y en de goleador para el conjunto Pituco, el segundo a los 67, también quedó solito, lo fusiló al arquero y le dio la victoria al equipo mendocino frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, perdieron los de Collioni, que se queda...